¡Venga! Estamos en Ghecho. ¿Estás en Ghecho? Seguro. Pero día de playa no es. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es de maneras? Hoy es 19 de febrero. Pues 19 de febrero... tenemos una cena. Alcovin Hermeneus. Eso está bien. Eso mola, ¿no? Bueno, no sé yo si vamos a comernos algo. Que hay una cena, sí. No sé. No lo sé yo. Lo mejor es que vayamos a buscar a... Porque en teoría esto es el restaurante de Tamarises, que por la situación en la que estamos, que está aquí detrás, lo mejor sería ir a buscarle a Edu, a Eduardo, y que nos explique quién nos va a dar la cena y qué es aquello, ¿no? Antes, si te parece, nos damos una vuelta por Becho para hacer hambre por si acaso nos toca comer. ¡Gracias! 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 y luego seguimos aquí. Pues vamos a hacer eso. Sí, buena idea. Vamos. Nos vemos. Hasta luego. Javi, muchas gracias por recibirnos en tu casa, porque esta es tu casa, ¿no? Esta es mi casa. Muy bien. Una de ellas. Por lo menos en la que trabajamos, ¿no? En la que más tiempo pasa. En la que más tiempo pasa. Vamos a disfrutar de tu cocina en el evento de hoy, pero nos gustaría conocer un poco más acerca de ti. ¿Quién es el chef, cocinero, jefe de la barraca, Javier? ¿Quién es Javier? Javier es un cocinero que empezó ya hace unos añitos en todo este tema de la cocina y lleva muchos años acompañando a un cocinero conocido también aquí en el País Vasco, ¿no? En Milbao, que es Fernando Canales. Yo crecí como cocinero junto a él y pues bueno, llegó un momento en el que hubo que echar a volar, como bien dice, de nido. Y pues bueno, aterrizamos aquí en Tamarises y pues bueno, ya llevamos dos añitos y medio. Hacemos una cocina de producto, una cocina de mercado, muy acorde a lo que hoy vamos a hacer, ¿no? Cuando me descubrí Hermeneus, que al final es producto. Sobre todo me gusta primar lo que es el sabor. Tenemos la suerte de vivir y de poder trabajar en una comunidad, ¿no? Yo creo que es privilegiada en ese sentido porque tenemos todos un gran almacén en la cabeza de sabores gastronómicos porque aquí tenemos la suerte de que se come bien hace muchos años, ¿no? Muy bien, bueno, sí. Y todo lo hacemos alrededor de una mesa. Siempre tenemos una celebración y tal, quedamos con amigos, pues un bar y una mesa, un restaurante. Entonces tenemos muchos recuerdos de sabores y pues bueno, yo creo que es importante que florezcan cuando estamos comiendo todos esos recuerdos que tenemos sabores antiguos que realmente es lo que venimos cuando comemos, ¿no? Yo creo que esa filosofía de la que nos hablabas antes, del sabor, del producto local, es lo que ha llevado a que seas la primera sede de este tipo de eventos que se llaman Discovering Hermeneus y en el que tú participas, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque un buen día, pues bueno, Eduardo Riega vino y me presentó su proyecto y es un proyecto, pues en el que involucra, es una comunidad, ¿no? Por decirlo de alguna forma, una plataforma, como cada uno lo quiera llamar, en la que se involucra realmente al productor. Nosotros estamos trabajando en el restaurante y estamos continuamente demandando productos. Y él me ofrecía un proyecto en el que se reunía a todo el productor y nos reunía a nosotros también. Entonces, era sencillísimo. Tenemos una gama maravillosa de todos los productores en cuanto a todo tipo de producto que tenemos alrededor nuestro y nosotros sabemos lo que queremos buscar. Es tan fácil como pinchar y encontrar. Nos ahorramos tiempo, nos ahorramos que el producto se deteriore en cuanto a manipulación, que de un lado pasa al otro, del otro al otro, hasta que te llegue aquí. Esto es directo. Al final es productor, directamente, nosotros, si es una verdura, hoy puede estar en la huerta, mañana por la mañana me lo recogen, a la tarde lo tengo aquí y a la noche puede estar en un plato. Eso, esa calidad, esa rapidez también y esa seguridad y se nota. Se nota el sabor, se nota el color, se nota todo. A mí lo bueno que me ofrece, yo creo que Hermineus, es que puedo entrar en contacto directamente con el productor. Que si a mí me mandan algo y yo creo que esto, oye, pues, tal, o me gustaría de otra forma, o esto puede ser de tal, o le puedes enseñar y tal, para mandarme tal, puedo entrar directamente en contacto con el productor o algo que no me ha gustado, decir, oye, esto tal, puede ser por A, por B y él me lo puede solucionar y decirme, oye, pues mira, esto es por esto, por esto, o esta temporada pasa esto. Vamos a hacer un cóctel, realmente una cena cóctel toda hecha con producto de la plataforma, que lo encontramos en la plataforma. Lógicamente hemos escogido X productos, todos es imposible, ¿no? Porque hemos ido un poquito a nuestra cocina, a mi cocina, donde estábamos en Tamarises y hemos cogido pinceladas de platos que tenemos para hacer algo pequeñito acorde a lo que vamos a hacer hoy. El evento hemos dicho una casa buena, una filosofía buena y Tamarises es un referente. Yo creo que el poder de convocatoria que habéis tenido ha sido un éxito total, porque ha sido nombrar cena, discovery, el menús, Tamarises, ha sido un éxito total. No, para mí es un anobago, lo que estás diciendo. Hombre, Tamarises es una casa muy antigua, tiene más de 100 años. Nosotros la llevamos capitaneando hace dos añitos. Yo creo que le hemos dado un aire un poquito más fresco que el que tenía, que ya sabía que era igual un poquito, pues bueno, más anticuado, más valencia, parecía igual de alguna forma. Y para mí es un honor que me hayas dicho lo que me acabas de decir. Hombre, Tamarises como tal, lo conoce todo el mundo, ¿no? Nosotros estamos intentando capitanearlo en este momento y darle un aire más fresco en cuanto a nuestra cocina, en cuanto a la forma que tengo yo de conocer, de ver, pues bueno, mi negocio, ¿no? Mi restaurante. No soy así, muchas gracias. Le has dejado, le has dejado. Le has dejado. Te he tirado esa halaga porque ahora lo que vamos a hacer, José Miguel, es pedirte permiso para entrar en las entrañas de la cocina y os mirar un poco a ver cómo se trabaja. Claro que sí. Sí. Ahora mismo, cuando queráis. Pues... Pues vamos allá. Sí. Vamos. Esto es un cuajado. Ajá. Es una leche realmente cuajada. Sí, sí. Con trufa. Y luego le ponemos encima una yema que va trufada también. Y aún no se queda sin cenar por tu culo. Sí, es yo. Hay un quiciatro que malo, pero tiene un sabor a flores. Sí, sí. Sí, sí. Es una branda de bacalao a la cual le damos forma y dentro le metemos una esferificación de pimiento asado que le simula la yema. Pues aquí tenemos a Marc que nos está preparando una degustación. ¿Por qué es una degustación? Cuéntanos un poquito ¿qué has traído? He traído un muestrario un poco de, digamos, lo más característico de esta raza de este cerdo que soy procurado. Este cerdo se caracteriza por la calidad de su grasa. Entonces, el lomo, el curado, chorizo en este caso, podríamos ser traídos al chichón también, pero bueno, el chichón también. El chorizo tiene una característica un poco diferente a los chorizos convencionales y el jamón. El jamón, la característica más visible es el empleateado. Cuéntanos el nombre de la empresa porque no lo hemos dicho. La empresa es Jaucha SL, en este caso la marca es Mascarada. Y estáis en Lecumberbido. Y hoy tenemos que presentarnos dos nuevos proyectos. Uno es Hermeneos Box, aquí tenéis el robot que nos han preparado que ha venido justo calientito en el último minuto. Es una caja de suscripción mensual en la que vamos a enviar una caja sorpresa en la que vamos a enviar todos los meses una serie de productos sorpresa de nuestros mejores productores que siempre han sido preseleccionados previamente por un chef de Hermeneos. Y el otro proyecto es por el que estamos realmente hoy aquí que es Discovery Hermeneos. Discovery Hermeneos es un evento de carácter mensual que busca promocionar determinadas zonas geográficas en este caso en nuestro municipio Getcho a través de actividades experienciales en las que podéis participar como en este caso conociendo directamente una pequeña feria gastronómica en un restaurante un evento realmente bonito dinamizando un poco el turismo la gastronomía el conocimiento la cultura también propia de nuestra tierra. Los productores han hecho un grandísimo esfuerzo por venir hoy aquí. Tenemos Bodegas Barat que ha venido desde Álava tenemos Axpe con su sida de Chacolí desde Vizcaya tenemos Cithruf que es trufa de Soria espectacular tenemos Burgobarri también de Vizcaya con productos de Huerta tenemos Morcilla Spilly con Morcilla de Burgos espectacular tenemos Bacalao Giraldo tenemos Mascarada desde Navarra también con productos de Euskal Cherry y luego un montón de productores que no han podido venir físicamente pero que tenéis toda la información en las mesas para conocerles Alcachopas de Benior la tenéis también en el portal de la fruta desde Madrid tenéis una serie de productores marisquito con el frisco etc. Entonces con ese producto hemos hecho un menú hemos hecho un menú habíamos pensado un menú sentados sentado tranquilamente cenar pero al final bueno creíamos que fue mejor que era mejor hacer algo un poquito quizás más tipo canapé más para que podamos interactuar todos un poco más y sobre todo con los productores que yo creo que realmente son ellos los protagonistas ¿vale? dentro de lo que es Hermeneus pues bueno comentaros hemos hecho con la anchoa una anchoa de varal hemos hecho una gilda es una gilda que hacemos en Tamarises la tenemos como aperitivo de la casa siempre hacemos bueno lo vais a probar es una gilda diferente ¿no? no es la típica de palillo José estamos con Sergio uno de los productores que ha venido ¿qué te digo? además de los del tema del vino ¿no? ¿de dónde vienes? ¿de dónde vienes? de Vino de Ebro ¿cuándo? es casi paisano es casi paisano así que y somos vecinos ¿no? cuéntanos ¿cómo se llama la bodega? la bodega se llama bodegas y viñedos varal sí estamos en Maña de Ebro que ya lo he dicho y bueno pues dedicamos a hacer vinos blancos y tintos hacemos cultivo ecológico y bueno pues vamos por la con el cultivo tradicional y hacer bien las cosas en campo que es donde viene todo el potencial de nuestros vinos seguiremos con un tartar un tartar de gambas lo vamos a acompañar con un pequeño aroma de lemongrass para continuar iremos con un pequeño tataki es un tataki de atún rojo levemente ahumado y le hemos añadido unos maravillosos nabos que hemos encontrado babies pequeñitos que tienen un sabor realmente cuando se cuecen a flores y vais a notar que combina exquisito oye queremos un chost de sidra un chost sí oye de dónde sois vosotros de Marquín de Semey y tenéis sidra y chacolí eso está muy bien hoy es una cena espectacular lo vamos a estrenar mira que bien y se os puede visitar no? sí, sí bien, bien además tenemos o sea, sidrería para comer y todo esta garrope guía sacó la integra vamos a hacer visitas guiadas también cuando estamos haciendo sidra también observamos y bien visitas cuando estamos en el chacolí tenemos una cueva continuaremos con un plato clásico nuestro como es un plato de bacalao lógicamente no podía faltar y hemos hecho un plato tan nuestro como es un falso huevo de bacalao continuaremos con unos chipirones es un chipiron encebollado de saber como siempre clásico teníamos ahí al chipirones gracia habéis traído triquita de dónde? de Soria de Soria para coger de qué procedimiento seguís? así es ¿se cultiva? ¿cómo se cuida? estas son de cultivo y cogemos también silvestres necesitamos imprescindiblemente nuestros perros claro eso es los que los tienen que sacar de la tierra ¿no? además además de que son son muy apreciados los perros eso quiero más ah uy lo que está diciendo no creo es que le pasa lo mismo ah vale no es cierto es que es que sabes que tienes trufas pero si no tienes el perro ¿qué haces? un ravile de morcilla lo vamos a poner sobre un hummus es como un caviar de berenjena un bomboncito de alcachofa sin más es el corazón de alcachofa bañado con un ligero aroma a trufa a ver Artais cuéntanos ¿qué has traído? ¿qué haces? bueno nos hemos traído un espacalao de salado es lo que hacemos en Giraldo Giraldo es una marca muy reconocida bueno nos ha costado años de mucho esfuerzo mucho trabajo y sobre todo de tener las cosas muy claras a la hora de hacer el producto ¿de acuerdo? venís por ejemplo que tenemos aquí de anzuelos de decoración sí esto quiere decir porque nosotros única y exclusivamente trabajamos pescado de anzuelo bacalao de anzuelo ¿de acuerdo? nosotros trabajamos con pequeños productores en la zona de Islandia y Faroe que salen todos los días todas las mañanas a puerto sueltan una hilera de anzuelos vuelven después van a recoger se les hace el sangrado en el barco y vuelven a puerto los filetes se van apilando sal filete sal filete sal y ahí es donde empieza el proceso de decoración en sal y para terminar con lo salado iremos a una costilla la costilla de escarcherre y de mascarada que la hemos cocinado a baja temperatura y la hemos acompañado con un integral de calabaza te he escuchado antes morcilla de burgos vais a hacer salchichón y chorizo pero cuéntanos las bondades de morcillas pili bueno acabamos de empezar ahora con la página web y la idea es estar un poquito en la zona de Vizcaya a mi mercado con la calabaza y a ver que tal a ver que tal hacemos tres variedades de morcilla dos blanca negra y luego hacemos la delgadilla también ¿y qué se diferencia? pues se diferencia la blanca es para asar la textura de la tripa es más gorda y entonces tenemos grasa y de focos algo totalmente distinto y la delgadilla pues muy bien para freír ahorita con pinchos que así queda muy buena es en la tripa de salchicha y muy bueno muy bien luego a modo de postre pues hemos hecho unas natillas unas natillas clásicas con un aroma un poco diferente con un aroma de cardamomo que es la especia más cara que existe y que es espectacular y en vez de poner la típica galleta maría que todos poníamos a las natillas de pequeños pues le hemos hecho un coral de un bizcocho de almendras y para terminar haremos un crudo de pera que sin más pues bueno es un trocito de pera que va acompañado de un bizcocho de regaliz y un balsámico típico gaviar de limón esto es el chile mirando al cielo que se llama porque crece así mirando accesible llévame al huerto llévamealhuerto.com qué iniciativas es esa cuéntanos no es picarona no es la que te estás pensando es un proyecto donde enseñamos a cultivar y al final es una plataforma donde podemos es muy parecido a lo vuestro lo que pasa que el nuestro es un poco en torno a lo verde y aquí estoy con como burbobarri no como llevanme al huerto como productor de hortalizas pequeña producción familiar donde surto a algún restaurante como el Baskuk de Aitor Elisegui y luego tengo un grupo de consumo donde les llevo cada semana a familias a la puerta de casa luego lo que me gusta mucho es hacer cosas raras estas coliflores es una coliflor iglú una coliflor pequeñita las traigo de Inglaterra son semillas inglesas luego también la coliflor normal come, come sin miedo mira muy bien estamos muy contentos la verdad yo creo que ya lo que tenemos que hacer es que ya hemos pasado el primero y ahora preparando ya el segundo mañana mismo empezamos a prepararlo a darle caña con mucha ilusión con ganas efectivamente y lo que sí es que no vamos a decir todavía no vamos a decir donde es no a ver que estar atentos a la página de Cazaventuras y de Memeus y en breve muy rápidamente ya empezaremos a decir donde por lo menos pinceladitas efectivamente antes de marchar lo único es recordar todo el que quiera venir a degustar un menú similar de esa calidad con ese producto a Tamarises a Gecho también que contacte con nosotros y nosotros tenemos a disposición vuestra un menú fantástico a un precio fantástico fantástico eso es y ya sabemos donde es además es la página web y el teléfono así que sale todo el rato por todos los lados no hay en barrigas a ponerlo eso es igual yo creo que ya por hoy hemos terminado ya es tarde estamos cansados nos ayudas a despedir y nos vamos encantado sí señor pues nos damos chasquido chasquido una dos y tres chasquido 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 y vamos a buscar a Eduardo que va a estar rápido pero bueno. Sí. Puta bien. Para ver si es algo más que va a pasar. Es una mala persona. Ahora no es suficiente bajar, ¿no? Mal. No, no, lo que pasa es que... Es un poco más absurdo, ¿no? La segunda razón yo creo que... Tamariz es un gran exponente de... Repito. Es exponente, déjalo ahí. Se le ha ido la olla, pero... No, no, es que... Se le está llegando a los 40 años y ya es todo chaval. Está... Venga, venga. Te voy a reír porque si no, todo toma fuerza. Vamos y nos acompañamos. Venga, vamos. Borjito Perros. ¿Eh? Ya venga. Vamos. Problica Entrable. Luego lo en real. Exacto. muchachax tech. de... ¡Ahí me he quedado! ¡Jolín! ¡No volvemos a ver! ¡No! ¡Legumbre! Es... ¿La cachopa? Bueno, lo veis ahora. Ahora me sale. ¿En cuanto me esto?